¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué te vas a modelar acá? Cuando estaba chiquitilla. Pero ahora no. Cuando estaba chiquitilla. Ahora no, fue un gran reto, de verdad. Pues te da pena, pero bueno. Aquí estamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Quítame el globo, compadre! ¡Bien! 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 Bueno, gracias Lonnie. Puedo decirle que todo esto es con mucho cariño, con mucho respeto... Y que Dios los bendiga. Luis Esnecio Maiten, a dios 10, 1887. vienen todos los participantes antes de irnos a un corte comercial pero falta el comentario perdón, falta el comentario la verdad es que no queremos que te vayas el comentario del señor Stringer se quedó mudo se quedó sin habla que necesito clase de geografía compadre quítame el globo compadre compadre no vano compadre no vano compadre no vano que ya se acabo eh va a regresar no compadre no vano